Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Aquí otra vez estando ya en el mercado con un análisis técnico para llevarlos poco a poco a su comunidad de su casa Hoy se me hizo un poco tarde, pues es domingo, familia, pues ya ustedes saben pero siempre estamos siempre pendiente del mercado para ver cómo se está comportando Y pues sin más rodeos, vamos a comenzar No se olviden suscribirse al canal para que nos apoye Dale me gusta si les gusta este tipo de contenidos Y pues vamos con Bitcoin rápidamente Y vamos a verlo ahorita que es lo que se está comportando en gráfico de 4 horas Vemos que Bitcoin tuvo una subida otra vez Y rechazó como en el precio de los $34,773 más o menos Para tener su debido retroceso, para buscar siempre la EMA Aunque en gráfico de 4 horas no la está buscando exactamente Pero quiere buscarla como aquí lo observamos Puede muy fácilmente en unas 24 horas o 12 horas Tratar de buscarla y seguir otra vez para arriba para romper los $34,000 con fuerza Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si eso sucede Y vamos a ver cómo va el mercado ya evolucionando Vamos a verlo en gráfico de una hora Y en una hora si lo está respetando Como lo estamos viendo en esta imagen En este análisis Cómo lo respeta aquí Cómo lo respeta aquí Aquí casi lo respeta exactamente Aquí también hay dos Dos señales que siempre nos ponemos en long Entonces si están operando ya el mercado siempre va a ser en long Siempre recuerden que la tendencia aún es alcista para Bitcoin Aunque ahorita está mostrando un poco de debilidad del precio Que me gusta verlo porque está descansando siempre en esta zona Para agarrar liquidez, para agarrar fuerza y seguir hacia arriba Vamos a verlo en gráfico diario rápidamente cómo está el mercado Y aún tenemos fuerza alcista Pero estos mechazos ya me está dudando un poco Para ver un retroceso a mediano plazo más o menos De que estamos hablando como una semana Pues ya aproximadamente para verlo Buscar la EMA de 55 o hay otra EMA de 10 Que pues ahorita no lo tengo configurado aquí Pero pues ya después se las traeré No se preocupen Para seguir rompiendo hacia arriba Seguimos siendo alcista Hay mucho FOMO Ya en el mercado es muy bullish En este momento Y rápidamente vamos a ver La Icon La Icon en gráfico diario Aún seguimos siendo alcistas Y no hay tantos mechazos como Bitcoin Entonces si me preguntan a mí La Icon es más bullish que Bitcoin Vamos a tener un poco más de rendimientos Ya de porcentajemente hablando Y vamos a verlo en gráfico de 4 horas En gráfico de 4 horas La Icon está teniendo igual su retroceso como Bitcoin Que aquí lo podemos observar Va a buscar la EMA de 55 que la Icon Si lo podemos observar aquí Aquí Y aquí Y aquí La está respetando Muy bien Entonces No No entren más en FOMO ahorita Para comprar Esperen su retroceso Yo lo esperaría como en 138 dólares Ahorita Seguimos siendo alcista Fácilmente La Icon puede subir Un poco más Como a los 160 O 162 Para rechazar Y para volver a agarrar liquidez Para seguir subiendo Ojo con La Icon Y vamos a ver rápidamente XRP Siempre estoy siguiendo más Por el asunto que está viviendo Vamos a verlo en gráfico de 4 horas Gráfico de 4 horas Siempre Miren Los que yo les dije siempre Siempre Cuando tuvimos Esta bajada brutal Yo les dije Si hay una subida Con un rechazo Como aquí Es para buscar la EMA Para seguir cayendo Y Es precisamente Lo que vimos Subió Para engañar Y cayó Aún más con fuerza Si ven que Esta caída Que tenemos aquí Es Es menos que Esta que tuvimos aquí Es porque Aún es muy bajista Entonces Aquí entró En un poco lateral Quiere subir Veamos Como sube Para esta EMA Para seguir Cayendo Siempre y cuando XRP No rompa con fuerza Lo que es la EMA Con una vela Con una vela De alto volumen Con decisión Apoye la EMA Y ahora si Nos vamos para arriba Mientras no vea En la Icon Eso En gráfico de 4 horas Yo siempre voy a especular Igual Es Subir Para seguir cayendo Más Más abajo Que el mínimo Anterior De que tuvimos Que la siguiente caída Entonces Ojo con Con este Con XRP Vamos a verlo En gráfico diario Rápidamente Y aún tenemos Fuerza bajista Entonces En gráfico de 4 horas Seguimos siendo bajista Y en gráfico de Un día Seguimos siendo bajista Vamos a ver a Ether Ether Va a seguir Muy similar A lo que haga Lo que es Bitcoin Y muy similar Lo que hace Este Lo que hace El Icon también Vamos a Revisarlo Rápidamente Donde está Que se me pierde Siempre Como no los tengo Guardados Porque no No le hago Train Como muy seguido Mira En gráfico Diario Ether es Muy alcista Todavía De hecho En gráfico De 4 horas Vamos a verlo Seguimos siendo Muy alcistas También Este rompimiento Es Para Agarrar Liquidez Va a retroceder Igual como La Icon Como se explique Para seguir Subiendo Muy bien Pues Eso es todo Amigos Recuerden Dejen Dejen Sus comentarios Dejen Que monedas Quieren Que yo Este Pues Analice Rápidamente Para Verlas Siempre Los leo Siempre Los escucho Dejen Su like Por favor Si les gusta Este contenido Y nos vemos Mañana A ver Como se está Comportando El mercado Buenas noches Hasta la próxima